Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se generaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy no importa que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada No son como yo pensaba No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Y así suena El sentimiento de la tropa vallenata ¡Ay, mamá! ¡Gracias! Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaría a mis viejos Por la empieza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita a mí la compensas Para que olvides el mal de sufrimiento Y que de ella se apartes todo el tormento que para que... Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo Y un saludo Para que... Para que... Ahora vamos a pasar a la recámara de mía y de mi marido A la recámara donde se meten todos Aquí dormimos en la alfombra, mira Aquí dormimos, mira Recuerdo cuando empecé a viajar con mis padres Desde que yo tenía tan solo siete años Este... y todos esos recuerdos Todavía los tengo aquí en mi mente De lo difícil que fue para mis padres Trabajar en los soles fríos para sacarnos adelante Mamá, pues... La mera verdad yo no sabía hacer cosas de ti Y quiero que sepas que... Que eres un orgullo, la mera verdad Le doy gracias a Dios Por dejarme ser tu hijo Y quiero que sepas Que le voy a echar Ganas a la escuela incansablemente Hasta realizar tu sueño Que es vernos triunfar Te quiero mucho, mamá Gracias, mamá Yo también lo quiero mucho, mamá Adiós